Donde tú naciste, en Nueva York, burguicio. ¿Puedes hacer un poco de burguicia? ¿De burguicia? Burguicio. Mucha barulga. Sí, más marchoso. ¿Más marchoso? Marchoso. Sobre todo marchoso. No, 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 no. Yo creo que este sí podemos salir bien. Sí, por eso se va pulido. Vale, gracias. Frente. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!